Buenas tardes, les saluda David Estrada y continuamos nuestra cobertura del huracán Dorian. La información más reciente que tenemos de las 2 de la tarde es que el centro del huracán, el ojo del huracán, se ubica a 115 millas al este de Jacksonville y se mueve hacia el norte noroeste a 9 millas por hora. Y Dorian continúa siendo un huracán categoría 2. Ahora, es importante decir que lo hemos visto, si usted ha estado siguiendo nuestra cobertura en la televisión, las marejadas que se han presentado en diferentes condados, incluyendo St. Jones County, aquí en Duval County, en Jacks Beach. Y por supuesto, también se han presentado ráfagas de viento y lluvia fuerte en distintas áreas de nuestra, de la región del First Coast. Y es importante también destacar que nuestros expertos dicen que se podrían dar alerta de tornado ocasionales a lo largo de la tarde, mientras este huracán hace su acercamiento o digamos se posiciona más cerca hacia nuestra área en esta tarde. Es importante decir que Dorian, el punto más cercano que tendrá hacia el First Coast, será esta tarde en alrededor del área de Brunswick. Y es importante decir que las advertencias de huracanes que estaban en pie en St. Jones, en Flagler Counties, ahora se han reducido o se han transformado en avisos de tormenta tropical. Pero eso no significa que usted debe bajar la guardia, porque como le indicamos, las áreas costeras son las que podrían ver la mayor afectación por este huracán y donde se podría dar inundaciones por la marejada y por otras causas, por supuesto provocadas por el huracán Dorian. Nosotros le invitamos para que continúe informándose con nosotros. Como puede ver, estoy haciendo esta actualización de uno de nuestros vehículos. Mientras continuamos nuestra cobertura, recuerde que puede seguirnos por ABC 25, NBC 12, nuestra página web y por supuesto nuestras redes sociales, donde le informamos en su idioma, porque nosotros estamos de su lado. Gracias.